La desaparición de las personas es sumamente dolorosa y torturante para las familias. Las familias se levantan pensando que van a encontrar a su ser querido y se acuestan con el inmenso dolor de no haber podido saber nada de ellos. Por supuesto que cuando transcurre el tiempo, de alguna manera uno empieza a tener una noción de lo que pudo haber pasado. Pero poder encontrar el cuerpo significa poder cerrar esa historia, poder tener un lugar donde mi mamá todos los días, antes iba mi mamá y mi papá, mi papá falleció, pero mi mamá todos los domingos va, yo voy de vez en cuando, mi hijo tiene el lugar para saber dónde está su tío. Situación de privilegio que tiene nuestra familia y algunas más, miles que no saben si la tiraron al río, si la quemaron en alguna de esas fogatas que hacían, en alguna fosa común. Bueno, nuestra familia tuvo ese privilegio. Lo maravilloso de mis viejos es que, supuestamente, el hecho de poder recuperar el cuerpo de su hijo implicaba el fin de su lucha y ellos nunca le pusieron fin. Ellos siguieron adelante porque su hijo era uno o más de los hijos que estaban desaparecidos en esta Argentina. Y siguieron hasta mi papá, hasta el fin de sus días, tratando de saber qué pasó con esos jóvenes, tratando de llevar a la justicia a quienes cometieron esos crímenes y tratando de que la gente, las nuevas generaciones, sepan lo que sucedió para que nunca más vuelva a suceder. Por la caja de resonancia que es el deporte y especialmente el fútbol, muchas veces, como sociedad, le pedimos a sus integrantes que tomen ciertas actitudes que otros sectores de la sociedad, hasta culturalmente más avanzados, con mucha implicancia en muchísimas decisiones, no han tenido en ese tiempo, y muchas veces le cuestionamos al fútbol por qué no la tuvo. En eso también habría que analizarlo. Porque los deportistas cumplieron con su función, tenían que jugar un mundial, ellos sabían, desde ya, si se hubieran parado en el medio de un partido y sacar una bandera donde dijera dónde están los desaparecidos, hubiera sido algo bueno. Pero eso es algo irreal totalmente. Que en el inicio de la democracia se puede empezar a hablar más, hay más participación. Yo recuerdo que cuando River, año 85, River me termina comprando, jugaba justo Huracán y River, y a mí me estaban entregando una plaqueta por haber pasado, por haber estado en Huracán. Es decir, ese partido yo no lo podía jugar porque estaban haciendo la venta y me estaban preocupando. Ahora, dos horas antes, yo había estado en una sala de votación, en una escuela donde se votaba, porque se estaba definiendo las elecciones internas del partido justicialista. Y yo estaba en una lista. Entonces, año 85, es decir, uno ya estaba militando políticamente lo que en ese momento era el peronismo. Después hubo otra elección en el 86 donde se designó a los congresales de la juventud peronista y yo estaba jugando al fútbol y la política de alguna manera siempre me acompañó donde uno anduvo. Así que se daba la situación que cuando era jugador de fútbol me decían que yo era el político. Y después, cuando empecé a militar en política me dicen que soy el jugador de fútbol. Así que siempre llegué tarde a los lugares o diferentes. Se daba una situación muy especial en los clubes donde en el país no había democracia. En los clubes había democracia porque en los clubes se votaba. En los clubes había comisiones directivas que eran votadas por sus socios. Como que el deporte estuvo viviendo su mundo. Por supuesto que la fuera influenciaba, pero no se veía de gran manera. Por lo menos no se notaban grandes cambios de lo que era la vida normal y habitual. Las líneas centrales fue primero que el deporte argentino pudiera funcionar porque en esos años el CENAR, que era el lugar de entrenamiento de nuestras selecciones amateur, de las diferentes disciplinas, estaba totalmente destruido. No había un plan nacional de deporte. Los clubes habían servido para el trueque y no para cumplir su función. Entonces, este inmenso presidente, que fue Néstor Kirchner, al deporte argentino todos los años le mejoró el presupuesto. Y eso son porque los actores de la política, los dirigentes políticos, muchas veces cuando le preguntan deporte dicen dos o tres fases que son tradicionales. No, lo importante que es el deporte para sacar a los chicos de la calle, contar la drogadicción. Ahora, todo eso se puede producir si vos al área de deporte le das presupuesto y le das institucionalidad a través de leyes. Y Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner le dieron todos los años mayor presupuesto. Y hicieron ley los Juegos Evita, hicieron ley el apoyo a los clubes de barrio, hicieron ley el ENAR, que el ENAR es el que le da la respuesta a los deportistas de alto rendimiento. Entonces, de esa manera, los deportistas de alto rendimiento, las selecciones nacionales que antes se quejaban completamente que no había un acompañamiento para que pudieran llegar a los sudamericanos, a los panamericanos y a los Juegos Olímpicos con todo su potencial, se dejaron de quejar y empezaron a agradecer al pueblo argentino porque el pueblo argentino era lo que de alguna manera con ese impuesto a los celulares que se hizo a través de esa ley, pudieran darle lo que necesitaban para entrenar, para desarrollarse. Los Juegos Evita empiezan a, tal vez acá en Capital no se conozcan, pero en el interior del país, en una diversidad tan grande que hay en nuestro país, puedan empezar a hacer actividades deportivas y se puedan llegar a detectar también deportistas que tienen todo su potencial y porque antes no existía la posibilidad de detectarlos a través de estos juegos, se perdían y no podían desarrollarse y se producía una situación de mucha injusticia porque si no, las elecciones nacionales de estos deportes pueden participar los que de una clase económica son las clases altas o las clases medias altas son las que pueden participar. Se empezaron a detectar muchísimos jóvenes de clases humildes como Brian Toledo, por ejemplo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud donde era un pibe donde su mamá trabajaba en un... trabajaba ayudando a limpiar casas y su casa era de tierra pero se lo pudo detectar y se lo pudo acompañar porque tenía todo su potencial y termina ganando la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Se volvió más justo este país en lo relacionado al deporte. Si tenés las condiciones hay un Estado que te va a acompañar. Gracias.